Este 24 de agosto se convierte en un momento coyuntural para la historia de Colombia, cuando se logra la culminación de los acuerdos en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional. Un hecho que no podía pasar desapercibido dentro de la academia y sobre todo dentro de la Universidad de Nariño, en cabeza de su rector Carlos Solarte Portilla, quien manifestó que este es un elogio gigantesco para toda una nación que ha buscado el camino de la paz. Todo esfuerzo que se haga para acabar con la guerra, con la violencia, con el conflicto armado, merecerá siempre el respaldo de la ciudadanía en general. Colombia necesita terminar ese largo conflicto que lleva décadas, que ha dejado unas secuelas muy grandes. Y es el momento de pensar en una nación en paz, en una nación con justicia social, en un país incluyente, con más oportunidades, con atención especial a sectores que históricamente han sido marginados y que no han recibido los beneficios del desarrollo. De tal manera que, como todos los colombianos, esperando con mucho optimismo un desenlace feliz, un desenlace exitoso, que permita, que marque el punto de inicio para construir una nueva nación. Bueno, hemos realizado muchos eventos y vamos a realizar otros, donde la academia exprese su pensamiento y, sobre todo, empiece una labor pedagógica muy grande para que los ciudadanos sepan cómo decidir. Nosotros esperamos que estos eventos tengan una asistencia masiva. No van dirigidos exclusivamente a la comunidad universitaria, van dirigidos al público en general. Y allí estará, no sólo la Universidad de Nariño, sino todo el sistema universitario estatal, contribuyendo con la pedagogía, con la divulgación, con la difusión de los acuerdos que se alcancen. Una vez conocidos los textos, será responsabilidad de los académicos conocerlos en profundidad y luego difundirlos y explicarlos. El rector de la Universidad de Nariño, Carlos Solarte Portilla, manifestó que las universidades estatales ya han realizado un gran aporte a este proceso de paz, dentro de la construcción del Catálogo de la Paz, el cual se ha convertido en una ruta a seguir, pero al que también hay que seguirle aportando iniciativas para lograrla. Todo el sistema universitario estatal, en conjunto, ha producido unos documentos, como el Decálogo de la Paz, y sigue y seguirá empeñado en ofrecer su concurso para alcanzar propósitos tan nobles y tan constructivos como los que se están planteando. El 2017 es una transformación tanto para la nación como para todo el ámbito académico. Eso se espera, eso se espera. Como lo dije, que estos acuerdos son el punto de inicio para la construcción de una nueva patria, donde todos los ciudadanos, sin excepción alguna, se vinculen en ese proceso constructivo. Aquí hay elementos importantes, como la verdad, como el perdón, algo determinante. Yo creo que está probado a lo largo de la historia que la violencia, que los odios, no dejan nada bueno y no construyen sociedades más justas y equitativas. Una oportunidad que no se la puede desaprovechar, señor. De ninguna manera, Colombia no puede darse el lujo de desaprovechar las oportunidades para construir esa nación que todos esperamos. Ricardo Oviedo Arevalo, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Nariño, reiteró que este es un proceso que ha llevado más tiempo del que todos creen y que son muchas las acciones y personas que han intervenido para que este 24 de agosto se llegue a un acuerdo. Bueno, yo creo que la negociación es la culminación de todo un proceso entre dos fuerzas beligerantes. Una el Estado, otra el movimiento insurgente, representado en este caso por las Farc. Han estado negociando hace muchos años, cerca de 30 años, pero no han llegado a concretar como hoy un documento final, donde se ponga punto final al conflicto. La diferencia con lo que sucedió anoche en la ciudad de La Habana es que hoy Colombia tiene el grupo más grande, más antiguo de América Latina y más beligerante en tránsito hacia hacer un grupo político, un grupo de participación política y que va a abandonar definitivamente las armas como una forma de lucha para acceder al poder. Más de 30 años desde el gobierno de Belisario Betancur, que fue el primero que propuso la paz, después de 1991 con la Constitución, que fue parte de los diálogos entre el M-19 y el gobierno y también del plebiscito de 1957 que se hizo contra el dictador Rojas Pinilla y también el pacto de Wisconsin en 1902, que fue el fin de la guerra de los mil días. Esos fueron los hechos más importantes que ha tenido Colombia en la paz, el de hoy se enmarca en eso. Yo creo que en el caso de las FARC es lo mismo, es un grupo que cometió excesos, el Estado también los cometió, otros grupos, por ejemplo, el ingreso de grupos paramilitares, etc., también cometieron excesos y hoy lo que se trata es de que es mucho mejor, mucho más rentable para el país y la sociedad tener a estos combatientes haciendo política que haciendo la guerra. Muchos estudiantes en toda Colombia de universidades públicas y privadas fueron víctimas del conflicto armado, muchos docentes fueron desaparecidos y otras personas asesinadas. Hoy, como iniciativa de la Universidad de Nariño, estudiantes del Departamento de Sociología quieren hacer su aporte a la paz de Colombia, dentro de la Mesa Estudiantil de Paz. Bueno, uno de los temas así tenebrosos que tiene todo ese problema del conflicto es que en las universidades sufrimos mucho, profesores y estudiantes, el tema del conflicto. En el caso de la Universidad de Nariño, es una universidad que tuvo estudiantes muertos, que hay estudiantes desaparecidos, otros que tuvieron que salirse de la universidad, los mismos profesores. Y por ser la universidad muy sensible en todos estos temas de paz, en los temas de las necesidades sociales, creo yo que tiene que jugar un papel muy importante en este momento del post-conflicto. Por eso, desde el día lunes de esta semana, con un grupo de estudiantes y profesores, hemos formado la Mesa por la Paz, una mesa que busca impulsar pedagogía hacia el plebiscito, pero también busca ir más allá, analizar los problemas profundos de Colombia, los problemas profundos de la educación y cómo el post-conflicto puede mejorar el ingreso, la calidad y ante todo la cobertura de la educación superior, que es igualitaria, que es importante para los jóvenes del departamento. ¿Estos aportes que ustedes los van a hacer y los están trabajando, van a ser socializados con la academia, con los docentes, con los estudiantes? Sí, en este momento estamos en conformación, mañana jueves 10 de la mañana tenemos reunión aquí en el departamento de Sociología y lo que buscamos es que el tema de la paz, así como el conflicto nos afectó, que el tema de la paz nos favorezca como institución, que nos mejore totalmente las condiciones en las cuales enseñamos, unas condiciones realmente muy estrechas, muy escasas, muy magras tenemos aquí en la universidad y esperamos que profesores y estudiantes y la ciudadanía general se unan a estas campañas pedagógicas que estamos haciendo y que lo que buscamos es información, educación y ante todo un voto consciente en el plebiscito. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Jesús Martínez, manifestó que llegó el momento de recobrar y buscar la felicidad dentro de este proceso de paz, pero para lograrlo también el Estado tiene que aportarle al pueblo colombiano con buena educación, garantías en estudios y salud y sobre todo un compromiso serio con el campesinado. Y para ser felices necesitamos nosotros vivir y no vivir de cualquier manera sino vivir bien y para ello hay que estar con vida. Estos acuerdos lo que nos garantizan de entrada es suspender este desangre que viene desde 1948 que le ha costado cerca de 400 mil vidas al pueblo colombiano. Son los pobres, son los soldados, los hijos de campesinos guerrilleros los que han puesto estas víctimas. Pero también ha costado esta guerra cada 10 años 230 billones de pesos. Estas dos razones serían suficientes para alabar y darle la bienvenida a este acuerdo de La Habana que al menos logre que cesen los fusiles de todos los lados. Ese tema de los indiferentes o de los enemigos o quienes le trampean a la paz se tiene que ir decantando en la medida en que los hechos van dando la razón a la historia, a esto que yo planteo como el bien supremo de la sociedad que es buscar el bien vivir de todos los colombianos y tarde que temprano la sociedad tendrá que reconocer que este esfuerzo por la paz fue válido, necesario y justo. Este 24 de agosto se convierte en un día histórico para Colombia cuando ya se llega al fin de la negociación después de cuatro años entre las FARC y el gobierno nacional. Luego de la firma definitiva, en 90 días, los desmovilizados de las FARC comenzarán a entregar las armas. Para Pasto Noticias, con la cámara de Bayron Yaqueno, informó Francisco Guevara.